Katia, están pidiendo incluir 32 licitaciones irregulares de insumos médicos. Sí, este grupo de diputados Jorge entendió nuevamente el fin de semana que el análisis de los datos proveídos por la Comisión Especial de Compras COVID, encabezada por Arnaldo Echucio, surgen hechos que deberían ser tomados en cuenta en cuanto a su seguimiento y ampliación por parte del Ministerio Público. Acá no podemos quedarnos con la contundencia de ese informe en las manos sin ampliar esa denuncia o el espectro de la investigación. Hay algunos estados de licitación que son faltas administrativas, pero entendemos que de las conclusiones surgen hechos penalmente relevantes. Por ejemplo, acá no hay un hecho aislado en cuanto a las compras. de excepción. Acá hay un esquema que se creó para direccionar esas licitaciones a determinadas empresas. Yo estoy traduciendo en sencillo lo que dice el informe de Echucio. Segundo, se compraron insumos a precios hasta 200 veces superior a los que están en el mercado. Tercero, se utilizaron cuentas de correos personales para invitar a las empresas y no dejar, digamos, una marca institucional en algo que implica nada más y nada menos que invitar dejando de lado el dinamismo de mercado solamente a una determinada empresa. Se utilizó la compra de excepción como excusa para incluir la adjudicación de insumos que no eran necesarios en el COVID. Le hace, ¿verdad?, por ejemplo, en Petropar, agua tónica. Sí. El informe es muy genérico, motivo por el cual necesita la determinación de los nombres, apellidos y de los puntos. Entonces, eso únicamente en el marco de una investigación se puede hacer. Y además de eso, Jorge, pedimos un informe a la CEPRELAC y al Banco Nacional de Fomento de manera tal a seguir la ruta o la trazabilidad de todos los depósitos que han sido realizados como anticipo en esa primera licitación fallida. Eso nos va a dar en qué... Porque como el cheque estaba cruzado, vamos a ver la cuenta madre y las cuentas hijas. ¿Cómo se movió esa cuenta durante este, digamos, intersticio de corrupción que se detectó definitivamente en el Ministerio? Ahora, diputada, el asunto también que se dejaba ver es que las compras tenían hasta seis intermediarios en una misma compra. Eso también nos muestra un camino de por dónde va. O sea, sabemos ni a todos acá quién es amigo de quién. Sí, yo coincido. Lo que pasa es que no hay ningún imputado. Eso es lo que nos movía a nosotros a jugar casi como policías y fiscales. Acá hay protección política que hay que desmontar, cueste lo que cueste. Y le cueste a quien le cueste. O sea, que por eso es que tenemos que estar encima como dinero de estos procesos, porque de lo contrario esto se va a lo pareí. Como es la cultura, ¿verdad? Sale tres, cuatro, cinco, seis veces tapas de diario y después lo cubre el manco del olvido. Motivó también a que presentemos una nota a la Fiscalía Adjunta de Soledad Machuca porque tenemos que reunirnos con ella. Andan muy callados. Ellos tienen una disposición legal y procesal que deben rendir cuentas. Nosotros somos denunciantes y no solamente denunciantes. Somos legisladores. Y hicimos a través, digamos, de un copaje de una representación popular que ellos están obligados a dar lectura también a esa situación. Entonces, que nos expliquen un poco. Desde la primera denuncia de la DINAC hasta la última denuncia de insumos indios como viene la mano hoy en el Ministerio Público en cuanto a la elaboración de una hipótesis que involucre definitivamente a cabezas visibles. Porque todo todavía es abstracto. Sí, hasta ahora todo, o sea, eso es, diputada, todo es se hizo, pasó, o sea, no, hay un él hizo o hice. O sea, al final, y las personas que, digamos, ya no pudieron más escaparse dentro de esta nebulosa del abstracto de entidades que pareciera ser que son manejadas por innominados nunca fueron, o sea, al final ninguno fue apartado de su cargo sino que fueron todas renuncias. No hubo ninguna destitución, no hubo un Ey, acá hicieron cagada, hay que sacarle a esta gente de acá. Sino que todos fueron renuncias. Por eso, acá no se trata simplemente de proceso administrativo y eso tiene que entender. Nosotros estamos tanto de tanto al presidente de la República como al ministro de Salud en primer lugar a que ellos dejen de hablar que tomar medidas más severas es faltar a la institucionalidad o al principio de inocencia. Ese discurso ya no cuela. Están faltando a la verdad. Nosotros no estamos pidiendo que se pierda el principio de inocencia que en todos los casos es una figura procesal que se aplicará dentro del marco de este juicio, de este litigio. Acá hay claramente medidas políticas que resultan en preservar el interés general por encima del interés particular de dos empresas o de tres empresas montadas justamente para formar parte de esquemas mafiosos de licitación. Ya no cuela ese discurso y hay que empezar a hablar fuerte y claro. Él no viola. Más o menos no viola el principio de inocencia y no viola la institucionalidad por tomar medidas severas con sus colaboradores iniciales que tendrán seguramente el tiempo que tienen que tener para que la justicia funcione pero que hoy se debe a un interés superior, Más o menos. Entonces ya no cuela ese discurso así modosito, civito, que realmente dan ganas y dan vueltas al estómago, ¿verdad? Porque acá se ha robado prácticamente todo. Porque me muestra el ministerio cuál fue el proceso exitoso. Para eso estamos equipándonos los sistemas de salud de las donaciones que es lo único que funcionó. Katia, ¿mencionarías entonces vos que esto es como un actuar cómplice? Eso se va confirmando y si no hace falta ni que lo mencione, Jorge, eso se va a ir, digamos, consolidando a medida que esta gente continúe tomando los mismos caminos esperando que esto simplemente se opaque. No han robado asquerosos y no puede ser la respuesta. Me amparo en el principio de inocencia para no de una buena vez sacar del mercado a estas empresas que continúan hoy pudiendo presentar esas licitaciones. Me voy a también calcular. ¿Por qué? Porque nuestra gente no fue capaz de hacer un análisis. ¿Y por qué te parece que pasa eso? Porque probablemente se sabe que si se toman medidas más drásticas alguien va a cantar, el gallo va a cantar. Y va a saltar la protección política que hay detrás. Katia, aparte, si se le suspende después del sumario a esta empresa ¿van a hacer otra con otro nombre nomás al lado? Es por eso que hay que desmuntar a los temas. Absolutamente. Porque, o sea, según lo que se vio en investigaciones así nomás lo abran las empresas. Se hacían, se cambiaba de nombre, se ponía hoy tenés que traer insumos médicos ok, hoy somos tal empresa que traemos insumos médicos tenemos que traer muebles hoy somos una empresa que trae muebles tenemos que arreglar el aire acondicionado hoy somos una empresa que arregla el aire acondicionado Sí, por eso acá hay que decir si realmente esta es la oportunidad que usa la ciudadanía y algunos políticos que nos apreciamos digamos de guardar esto con un real sentido de historia si no cambiamos estos esquemas el carnaval va a seguir entonces el desafío es menor hay una resistencia corporativa terrible ustedes acordarán en los primeros tiempos ahora ya lo dicen nomás ya que somos terroristas del Estado pero te puedo asegurar que siguen pensando que lo somos entonces está, hay amenazas hay gente que está un poco más temerosa y cautelosa que antes pero sinceramente alguien tiene que hacer lo que hay que hacer pedimos nosotros la alianza estratégica con la ciudadanía que siga las consignas que siga presionando que el COVID no nos calle no nos calle ante la miseria y la miserabilidad que vimos en estas compras públicas que solamente estamos siguiendo unas cuantas licitaciones este esquema se replica estamos seguros en los distintos ministerios y secretarías de Estado que pueden realizar compras una vergüenza es este país y algo nos tiene que dejar esta desgracia de la pandemia Katia, te agradecemos mucho por tu tiempo y por esta conversación que pudiste tener con nosotros no, por favor, te mando un abrazo un abrazo, Katia González hablando con nosotros